muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de gear tactics acto 2 capítulo 2 en esta ocasión se viene una misión jodidilla porque nos obligan a jugar con Sid pero nos quitan Gave y Mikaela que para mí son también dos pilares fundamentales a la hora de la historia así que vamos a vamos a reestructurar de nuevo el vamos a reestructurar de nuevo todo vale y redmond este este necesito yo editaría este quizás editaría no perdón lo quitaría y añadiría una tropa una tropa es que todas las tropas además son de nivel 2 pues venga vamos a vamos a seguir subiendo las tropas recoge todas las cajas bueno tampoco sabemos qué cajas hay yo seguiré subiendo de nivel la gente que ya lo tengo con nivel para así llegar al final del juego ahora lo explico a días le gusta hablar del trabajo en equipo pero mi dogma va por otros tiros sálvese quien pueda si no aguantáis el peso no esperéis piedad porque las larvas no os la concederán ahora demostrarme lo que valéis pues eso me gusta jugar siempre con los mismos o con los seis mismos para seguir subiendo de nivel todos para intentar llegar al árbol final con el árbol de habilidades full vale así que bueno vamos a ir adaptándonos un poco a a lo que nos va ofreciendo los juegos también que yo imagino que lo hacen para para eso para que no juguemos siempre con los mismos así que recoge si vamos a meternos con un con necesitamos mejores armaduras y armamento coger el equipo y ojo con las bombas de los nemesis vale si igual tienen que sobrevivir obten las cajas de equipo restante 3 recoge 5 cajas o más vale cuáles son realmente las cajas de equipo tío vamos a ver voy a salirme primero de la bomba perfecto primera caja vale el primero es gratis los demás están bastante lejos uff está la cosa muy lejas muy lejana hay que ir siempre parece que hay que ir siempre andando porque va a van procesando ellas también veis la raya que veis la raya que se va que va aumentando voy ahora iremos viendo cómo se va planteando la cosa también vienen enemigos contrarios ahí arriba perfecto se acercan las larvas es hora de ensuciarse las manos vamos a ver y eso crece no vale va creciendo efectivamente vale vamos nenazas hay más bombas en camino para que hay un hippie yo me pondría aquí defendería defendería estoy a la espera lo que he dicho es defendería porque estoy aquí pensando estoy aquí pensando cómo hacer las cosas lo mejor posible vamos a ver voy a intentar ir solo con este por aquí no sé qué hacer si separar a la gente no sé qué hacer si separar a la gente o no separarla vamos a ver el problema es que si todos apuntan al mismo sitio vale ya entiendo la guardia la guardia nos ha venido mal tenemos que defender cada uno de diferentes sitios para que no se pisen los tiros me va a reventar es que soy tonto tío no he tenido no he tenido en cuenta eso tío no he tenido en cuenta eso vale tengo segunda oportunidad voy a tirarla tengo ese al 87% pero a mí me gustaría podría clavarle un pinchito a alguno de esta gente no verdad no vale tengo que sacrificar siempre a uno tengo que sacrificar a uno porque es que no lo sé tío voy a intentarlo a ver si me la jugaría o no me voy a regar puede que no se defiende vale ataque de oportunidad estaba claro vale tienen un ataque de oportunidad y yo voy a atacar a este y por lo menos me quito este de medio pero este tengo fuego de supresión vamos a intentarlo con este me puedo no ahora no voy a poder explotarlo porque me va a quitar daño bueno bueno por lo menos hemos hecho esa limpieza y me voy a intentar ir de aquí aunque sea aquí detrás vamos a ver si cojo una buena línea de tiro para reventar a ese un poquito aunque aunque ojo ya este efectivamente ya este no tiene lo que ya este no tiene la defensa pasiva así que lo reviento vale buenísima buenísima vamos a meternos ahí en el fregado que tengo esta vale hay francotiradores creo ¿son francotiradores? no a pesar de tener menos vida voy a intentar separarme un poco para ir cogiendo las cajas porque Sid y Cole tienen que vivir y este no es Cole así que me da igual si no sobrevive no sé si me quitan la experiencia abro la caja ok y este no sé no sé dónde ponerme tío podría poner aquí podría poner aquí y podría intentar ¿cómo estamos de vida? voy a venirme por aquí con este ¿dónde hay más cajas? vale allí hay otra caja ah pero por aquí también puede bajar este vale ese va a intentar ir a ponerse solo uno de tres tres de no voy a ir junto con los compañeros aunque me coja el toro y voy a voy a defender la salida vale tiro eso también y esperamos ahora uy se van porque se van para atrás tío mucha pupa ha hecho mucho daño tío ha hecho mucho daño hemos alcanzado el mínimo si queréis impresionarme coged el resto si no dirigíos al punto de evacuación ¿dónde está el punto de evacuación? ¿dónde está el punto de evacuación? uff joder tío vale yo iré al punto casi de evacuación aunque hay dos cajas más una caja está aquí delante y la otra está allí de camino vale vale vamos a intentar hacerlo completo vale ese está ahí tocado me voy a meter aquí no le doy vale primer movimiento aquí perfecto y este tendría este ataque ahí también perfecto un turno bastante bueno vamos a ver aquí se ven ya dos aquí se a uno sería uno también no pero está ahora mismo bastante bien escondido bueno me voy a esconder ahí me da igual un poco vale estoy escondido y puedo 10% solo tío ganada de fermentación y lo mataría completamente me da igual vale me queda me queda todavía un movimiento vámonos y aquí también me queda uno vámonos poder ha sido un turno la mar de la mar de fructífero no 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 le van a dar viento a la secundaria le dan viento le dan viento a la secundaria compadre no voy a arriesgarme ahí a pelear con con esos mostrencos no voy a pelear ahí con esos mostrencos sería estaría bien estaría bien pero todo claro pero no me da la gana vale cojo ahí una cajita de free me quedaría una me da pena no cogerla pero pero ya os digo yo que sería mucho riesgo muy mucho riesgo aquí demasiado cerca demasiado cerca tío ahí vienen vale me hagan flanquear por allí por lo mismo si voy con esta a buscar si 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 lo mismo no 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 uff uff vale a ver como lo hacemos vale tengo aquí porcentaje de probabilidad objetivo obstaculizado tío es que ahora mismo este es coal no no esta es gloria zen vale vale este es la coal vamos a ver primero espera a ver quien cura vale yo doy un apoyo voy a venir para acá voy a atacar a este que lo tengo a tiro a ver como lo hacemos como lo hacemos tío eso ahí tengo dos turnos tío es que me tengo que mover que me tengo que mover me tengo que mover bro me tengo que mover tío me he quedado fuera del barrido de de la guardia me voy a meter me voy a meter en la guardia no me importa porque estoy chetadísimo pero voy a intentar reventarlo nada nada se acabó se acabó vamos a ver esto va a estar bien vamos a ver eh no a ver bro que está haciendo ah tío que mal todo claro listo finalizamos turno puede disparar por el barcón efectivamente nada solo ese ese quizás también ataque ¿no? no ha montado guardia ha montado guardia y ganamos ya uff vale ha montado guardia que putada eso tío pero me tengo que arriesgar me tengo que arriesgar no está mal pero todavía os queda mucho camino vale no podíamos cogerlo si vamos a saber como como salen esta misión esta misión si se pudieran repetir misiones sueltas esta misión quizás la hubiéramos hecho mucho mejor sabiendo donde salen ahora los personajes porque hubiéramos cogido hubiéramos cogido las cajas en otro orden la parte de la derecha la caja que no hemos cogido de hecho habría que haberlo jugado con personajes que tuvieran mucha movilidad cuanto más movilidad más hubiéramos ganado en este mapa anterior en esta misión vale no ha servido de nada porque no han subido apenas la experiencia abrimos las cositas vale habilidad pasiva un cañón ligero un cañón potente un cañón potente igual que el de antes y unas piernas extensión del cargador y más salud ok vale vamos a vamos a poner tochos de nuevo vale lo único que sube es la munición no me interesa vale este si me interesa a ver 2,95 o cuando uno consigue la disponibilidad de probabilidad de recibir una acción me gusta este puede recibir una acción tiene muy buena pinta vale vamos a darle a Gave quizás un poco de movilidad ¿no? no este no claro este nuevamente el tamaño en uno vale y Kaila vamos a poner estas piernas y vamos a ver cañones esto de recibir una acción es bastante bueno e interesante vale vamos a ver lo que vendría ahora vale vendría un nuevo capítulo así que nada vamos a dejarlo por aquí otra vez de nuevo tenemos vamos a tener excluido a Gave y a Seed Red Moon vamos a seguir parece que por este lado de la misión así que nada vamos a dejarlo por aquí gente nos vemos en los próximos vídeos nos vemos en los próximos capítulos y espero que os estéis gustando los vídeos si es así espero que os suscribáis al canal que nunca os lo digo pero os pongo por ahí una cosita que sale y os dice suscribiros loco así que nada gente y recordaros que estamos a diario haciendo directos en Twitch y que se vienen ahora estrenos muy tochos y se van a estrenar directamente por allí así que nada muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós Chau